Amor 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 ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? Podemos hacer algo y yo ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? Podemos hacer algo y yo Está dentro de esto es mi tiempo más La vida me siguió a ver así Conmigo se te aprenderás a amar como ya aprendí Porque lo que aprendí a amar por ti Porque voy a luchar por ti Sin ti no es cierto como no es nada Si tú no estás y yo ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? Podemos hacer algo y yo ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? Podemos hacer algo más Amor, dame una llama Oh no No haces falta y te llame porque Deberí de escucharte Aunque sea solo un segundo ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? ¿De cómo saltar con nuestro intenso que tal vez tú y yo? 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!